Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por venir. Estamos aquí para presentar la campaña de Monbus Obradoro para la temporada 24-25. Yo creo que era algo que teníamos que hacer pronto y tener la lista ya. Yo creo que desde ahora ya lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en construir, en construir el equipo, en construir otra vez un SAR lleno de gente, que es lo que buscamos, porque además creemos que siempre ha sido fundamental y eso no puede cambiar. Como veis un poco la imagen que nos acompaña, pues ya os da una idea de por dónde van los tiros de nuestra intención. Ese lema, ese eslogan que pone Manza Obra, tenéis que perdonarme que no manejo todavía el gallego muy bien, pero bueno, nos defendemos. Pues se puede interpretar de muchas maneras, pero todas son a favor de ponerse el mono de trabajo y empezar a trabajar, empezar a construir y echarle una mano al Obradoro. Nosotros desde dentro, vosotros desde ahí donde estáis sentados y desde luego lo más importante, la afición, que es la que tiene que volver a, como os decía al principio, volver a llenar el SAR. Bueno, yo creo que lo que hemos intentado hacer desde el club ha sido ponernos un poco a asumir, adaptarnos a la nueva realidad, que es una categoría diferente y quizá lo que por donde va enfocada desde el punto de vista económico esta campaña es a tener lleno nuestro pabellón todos los partidos. De hecho, bueno, pues hay una reducción en los precios del abono en torno a 40, 50 e incluso en algunas zonas el 60% y, pues como comprenderéis, eso no tiene otro objeto que la gente lo entienda, igual que lo hemos entendido nosotros y volvamos a ver esas imágenes que están continuamente saliendo, porque eso será el primer signo de que le estamos haciendo las cosas bien, que la gente se ilusione, que la gente venga al pabellón, que la gente se abone. Yo creo que el año pasado, si no me equivoco, había unos 3.500 abonados más o menos. Yo creo que no tenemos que conformarnos con esa cifra. Esto que estoy diciendo igual luego me cae encima dentro de un tiempo, pero tengo claro que tenemos que trabajar para igualarla y para mejorarla y que esa será un poco la clave de que la temporada sea exitosa. No me voy a extender mucho más. Yo creo que toda la información quedará en cuanto terminemos la rueda de prensa colgada en la página web. Tendréis ahí todos los detalles de todas las zonas, de todos los precios, de todos los descuentos. Se mantienen todos los descuentos que teníamos la temporada pasada, lo cual eso es importante. Se mantiene también la opción de la donación a la Fundación Obrador y lo que también tiene unas ventajas muy importantes. Y, bueno, si hacéis unos cálculos puede salir un abono muy, muy bien. Pero eso yo creo que es muy farragoso ponerme yo ahora a leerlo, a explicarlo y creo que es más sencillo que podáis ir a la web y desde ahí tengáis toda la información. Abrimos esta tarde o abrimos en cuanto terminemos la rueda de prensa. Si hay un plazo hasta el 20 de junio que es para renovar los abonos, a la vez la gente que quiera hacerse abonos nuevos pues tiene los sitios que están disponibles para hacerse abonos nuevos y a partir de ese 20 de junio digamos que se liberan los que no se hayan reservado y la gente pueda acceder o a cambiar de sitio, a mejorar de sitio, a buscar una zona mejor. Eso va a ser a partir de esa fecha. A partir del 21, hasta el 20 tenemos plazo de renovación, a partir del 21 podemos liberar nuevos asientos. Y yo no tengo mucho más que decir, recalcar un poco lo que os vengo diciendo, la intención, ese mansa obra que yo creo que representa muy bien lo que desde el club, desde el consejo queremos transmitir al aficionado y que esto es cosa de todos. Vamos a ver si somos capaces a explicarlo bien, a que la gente lo comparta, que no tengo mucha duda y a partir de esta tarde o mañana o lunes vemos un montón de colas de gente haciéndose abonado que insisto, será el primer punto de que las cosas van bien. ¿Tenéis ya decidido, Héctor, cuándo va a jugar el equipo? Porque para muchos abonados va a ser importante que sea viernes, noche, sábado... Nosotros la idea es hacerlo sábado a la tarde, probablemente seis y media, siete en esa hora. Luego ya sabéis que esto vendrá a la televisión y te dirá esta, pero la idea es mantener lo que era un poco el horario que teníais aquí de siempre, que la gente está acostumbrada y entonces vamos a intentar mantenerlo así. Yo quería, sobre todo en las últimas semanas hemos estado reflexionando muchísimo sobre lo que acontece, lo que pasa, lo que hemos vivido durante todos estos años y la verdad es que lo que quería es precisamente transmitir eso. Yo hoy por la mañana compartí con una persona, antes de venirme para acá, que mucha de la gente que somos de Santiago y los que llevamos desde el principio, que ya creo que... a veces hablamos de trece años, no son trece, son más, porque ya llegamos antes a la ACB, es verdad que descendimos, ya hemos vivido ese descenso. A mí me tocó vivirlo, porque aunque no estaba en el consejo, pues era el patrocinador aquel año y la verdad es que descendimos y ascendimos muy rápido, por lo tanto no es nada nuevo, ya lo hemos vivido y creemos que estamos en condiciones de volver a vivirla. Pero es verdad que si yo me pongo a pensar internamente, me imagino que le pasa a mucha gente lo que me pasa a mí. Tengo dos hijas y la segunda no entiende un Santiago sin el Obradoiro, porque nació cuando el Obradoiro no estaba, nació prácticamente el mismo año. No entiende Santiago sin el Obradoiro, son muchas las generaciones que le ha pasado esto. Nuestra afición es mayor, pero nuestra afición también son niños, muchísimos niños, y no lo entienden. Yo prácticamente cuando hace dos semanas descendía, nosotros ya no me acuerdo cuantas fueron, pero voy a olvidarlo para ya pasar al activo, me acuerdo que estaba en una vivienda con una familia y me preguntaban, y me decía qué era eso del descenso, me preguntaba un niño, que tenía la edad de mi hija, y le decía cómo que es lo del descenso, es que no lo vivió, no sabe lo que es descender. O sea, le dice el descenso y el problema es que aquí era un cementerio. Salimos de ese día, de un partidazo, que estábamos ganando aplastantemente a un equipo de toda la vida, y realmente la sensación que salimos de aquí era de fracaso absoluto. Pero claro, ya vamos ganando cuatro partidos seguidos, demostrábamos que era un equipo de ACB, ganando a los equipos grandes, pero la realidad es que habíamos descendido y se hizo un silencio absoluto, porque el partido no estaba en Santiago, el partido estaba afuera, y después de ese silencio pasaron semanas en las que la gente pensaba que el obradoiro se había acabado. Muchos niños, porque llegaban a casa y les decía, pero si el obradoiro va a seguir jugando en una liga distinta, pero parece que no se entiende. Y realmente ellos decían, no, no, si no va a pasar nada, vamos a seguir jugando, ahí vamos a estar y vamos a volver a la ACB. Y entonces entendió lo que era el descenso, pero tenemos que enseñar a mucha gente, muchos de los niños, y incluso algún adulto que parece que ya el obradoiro no existe, el obradoiro tiene que existir más que nunca. Nosotros, después de esto, pasamos unos días malos, encima a mí me tocó viajar al día siguiente, pero nos reuníamos y lo que teníamos clarísimo es que la primera prueba de fuego era que fuésemos capaces de seguir muy unidos, como la gente se demostró. No es lo mismo un presupuesto de 4 millones que un presupuesto de 2, pero lo peor ya no es el presupuesto, es la consecución de los ingresos, porque tú puedes poner un presupuesto de lo que tú quieras, pero la realidad es que no se ingresa lo mismo en la ACB que en la LED. La televisión, los abonos, los aficionados, realmente los patrocinadores, todo el mundo te dice, claro, es que el patrocinio hay que modificarlo de una liga a la otra. Yo a veces pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué tenéis que modificarlo? ¿Tú quieres un equipo de ACB o quieres un equipo de LED? Entonces, ese impulso nosotros teníamos que darlo desde el propio consejo y teníamos que tomar una prodecidad de que nosotros estábamos convencidos de que el equipo tenía que volver a la ACB. Y la primera prueba era que nosotros lo demostrásemos. Y realmente, después de no pensarlo demasiado, decidimos continuar todos juntos y decidimos hacer una apuesta como la que nunca se hizo. Ya lo hablaremos en otra rueda de prensa, pero la realidad es que quisimos darle estabilidad económica al club con movimientos que va a haber por parte de miembros del Consejo de Administración que van a generar un impulso económico importante al propio club. El club tiene sus endeudamientos, el club tiene sus ingresos más cuestionados este año y realmente se va a hacer una aportación por parte de miembros del Consejo de Administración que realmente puede alcanzar los 800-900.000 euros, que es un primer impulso. Nosotros lo tenemos que dar para demostrar a la afición de que nosotros somos los primeros que creemos en esto y luego exigir a la afición. Nosotros no creemos en exigir a nadie antes de dar. Lo llevamos haciendo 14 años. Yo el otro día hacía un número muy rápido. Hay gente que todavía no sabe el dinero que ha movido este club durante 14 años en Santiago. Pero si cogemos a nuestro editor financiero y le pregunto rápidamente cuánto dinero ha movido el obrado y en Santiago, no digo mover, hablo de presupuesto. Ya a la margen de lo que mueven directamente, este es un club que fácil ha movido 40 millones de euros directamente. Porque tenemos un presupuesto entre 3 y pico y 4 millones que hemos tenido el último año y eso multiplicado por 13 son 40 millones de euros que se han movido presupuestariamente en este club en Santiago, en una ciudad de menos de 100.000 habitantes. Y eso no es nada fácil. Entonces, si cogemos de verdad los 40 millones de euros y los dividimos, estoy seguro que más de la mitad salen del Consejo de Administración, directa o indirectamente, con patrocinios o con aportaciones. Entonces, nosotros seguimos dando, vamos a seguir dando, pero desde luego lo que necesitamos es un apoyo incondicional por parte de la afición. Porque realmente… Y cuando digo por parte de la afición, no estoy hablando económicamente, que nosotros hacemos en el impulso de decir, cambiemos la campaña de abonados, vayámonos a unos abonos más populares, reduzcamos el 50% o el 60% en función de son tribunas, son fondos. Realmente esto nos va a reducir muchísimo el presupuesto de aportación de los abonados, pero realmente a nosotros nos importa mucho más que el pabellón está lleno que la aportación económica de los aficionados. Podríamos decir, oye, no, es que si necesitamos dos millones de euros, como mínimo la afición tendrá que poner 500.000. Ya veis que no, porque con estos abonos yo no sé si conseguiremos 200 o 300.000 euros. O sea, en un presupuesto… O sea, no conseguimos ni el 15% del presupuesto. Pero lo que nos interesa mucho es que el pabellón esté a reventar. Yo la verdad es que cuando fichamos a un director general que viene de esa liga y nos traslada toda la ilusión de cómo se viven los partidos en esa liga, pues de repente nos cambia la cara, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es vivir el baloncesto, ¿no? O sea, vamos a quitar un poco de la cabeza si tú se accede o esto es LEP. La realidad es que tenemos un equipo que va a dejar de jugar la liga para no descender a jugar la liga para ganar la liga. Y bueno, pues eso psicológicamente como que parece que también nos gusta, ¿no? Y jugamos a ganar la liga. Y eso tenemos que trasladárselo a la gente porque vamos a ver menos derrotas. Es que aquí no se puede perder más de cuatro partidos. Es que si no, no vamos a ganar la liga. Entonces, pues es el mensaje que queremos trasladar, ¿no? Hemos hecho ese esfuerzo. Vamos a seguir haciendo esfuerzos. Estamos trabajando para que el equipo sea el mejor posible para garantizarnos ese puesto. Y la campaña es la que acabamos de enfocar, ¿no? Yo no quería más que decirle a la afición que nosotros vamos a seguir impulsando, que nuestro único objetivo es subir el equipo lo antes posible. Sí puede ser este año mejor. Son bastante impacientes. Nos cuesta pensar en más que un año. Y lo que queremos es que el año que viene estemos en la ACB. Y necesitamos el apoyo de la gente. Necesitamos que se abonen y sobre todo que llenen el pabellón. Si lo podemos llenar, mejor. Fijaros lo que cambió el club en los últimos cinco partidos de liga. Yo cuando vi el campo en los últimos partidos de SAR, nunca tuvimos esa afición. Fíjate que muchas veces hemos criticado que el equipo iba perdiendo a abonados, que el equipo iba perdiendo a aficionados en el pabellón. Pues el último partido no fue así, todo lo contrario. Y el equipo ganó cuatro de cinco. Entonces, yo creo que lo que toca es eso, ¿no? Y por mi parte, no mucho más. Simplemente decir que estamos muy ilusionados en general. No solamente con el nuevo director general, sino con el Consejo. Y lo que queremos es que esta pesadilla que va a durar un año se convierta en un nuevo reto y subir la ACB cuanto antes. Muy bien. Preguntamos un par de cosas a... Yo en tu presentación decías que, bueno, el primer paso sería, además de estos, que también son muy importantes para la próxima temporada, evidentemente para pensar en construir el equipo, es fichar el entrenador. Si manejáis algún plazo, si los sondeos o conversaciones, no sé cómo lo que hagamos la Marat, que ya vayáis mantenidos, os permite que estipular más o menos una semana o dos... A mí me gustaría tenerlo hecho durante la semana que viene, cerrado y presentado. Y yo necesito, yo lo que lo dije el primer día, necesito trabajar con el entrenador. Siempre lo he hecho así. Y es algo de lo que llevamos trabajando desde el día siguiente que estuve aquí con vosotros. Y, bueno, creo que la semana que viene podremos llegar a buen puerto, como se dice. Sí, echando un buen teléfono. Sí. Sí. Ahora han parado las felicitaciones. Ahora empiezan otras cosas. ¿Sabes? Hasta ahora era todo, joder, qué bien, qué bien, qué bien. Ahora sí ya son otras cosas. Pero sí, sí, está funcionando a buen ritmo. Bueno, todo bien. Al menos yo he hablado de un paro por el de la semana de la temporada, como Adolio, como Fernando, y bueno, dejaban caer, yo decía que si quisiera dar una propuesta, pues pensarían en seguir en el equipo. Eso también supongo que despertará. Claro, por eso te decía que es importante que tengamos entrenador para ya decidir sobre estas cosas. Primero saber lo que tenemos en casa. Yo también estuve con Álvaro, estuve también y coincidí a ir con Fernando en la oficina. Están todavía por aquí. Bueno, pues son dos nombres que podrían ser interesantes. Hay más y ver un poco de lo que hay aquí que podamos conocer, que puede ser, tanto por nuestra parte como por la de ellos, porque aquí no solo decide el club en este caso. Y luego ya, bueno, pues ya veis que la Le Coro está a punto de dar el día 8, 9, es la final a 4. Ya hay tres candidatos. Hoy se decide el cuarto. En cuatro días todo se va a empezar a mover, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que ya hablando con agentes ya hay movimientos con clubes que ya no están en competición. O sea, que tenemos que aprovechar estos días que podamos tener respecto a los que están en final a 4, porque ahí solo va a subir uno. Con lo cual, esos tres van a empezar a apuntar el equipo enseguida, ¿no? Y esos tiempos es importante manejarlos. Y, bueno, pues un poco lo que tú dices, ver qué opciones hay en casa y empezar a ver opciones de fuera. Cuando todo acabe, sobre todo también en ese periodo de la Lecce y demás, pues en final a 4, digamos que será cuando las piezas más apetecibles ya podran dar respuestas a los que hayáis tocado, me refiero. Sí, porque yo creo que muchas de esas piezas apetecibles, como tú bien las llamas, son gente que tiene una opción más uno, ¿sabes? Bueno, sabéis perfectamente cómo funciona esto. Entonces, depende cómo acabe su equipo, pues quizá tenga ya un contrato o no lo tenga, o salga al mercado, con lo cual sí que es verdad que eso va a definir un poquito los primeros días de mercado. ¿Sí? ¿Todo bien? Muchas gracias.